¿Qué decirte? Todavía estoy emocionada y muy agradecida por todo el trabajo en equipo de todos, tanto de género como de cultura, todos los actores, actrices, ciencias, producciones, que ya nos tiene acostumbrados a ver cosas maravillosas. Un trabajo verdaderamente profesional que podemos ver hoy. Gracias, Miguel. La verdad que estamos muy contentos y sobre todo la intención de visibilizar y también mostrar las distintas posibilidades que tenemos en el distrito para contener este tipo de situaciones. Bueno, esto estimula a la actividad propiamente dicha. Cuando digo la actividad, no solo digo de teatro, sino de producción también. Sí, por supuesto. Todo lo que sea crear siempre impulsa y da ganas. Bueno, vamos a hablar con la mitad de Ciencia Producciones, ¿no? Contento. Muy contento. Muy agradecido con el municipio, con Juli, por darnos esta oportunidad de hacer lo que nos encanta. Y también, además de filmar, crear contenido audiovisual, nos va a dar la oportunidad de poder mostrar una temática que sucede mucho en todas partes del mundo y acá en Argentina. ¿Cuándo te lo propusieron inmediatamente y dijiste que sí? Mirá, cuando me lo propuso Juli estábamos terminando de grabar nuestro mediometraje anterior. Sí, sí, sí. Dijimos que sí, obviamente. Y a principios de mayo nos habló. Dijimos sí, vamos a empezar a grabar. Grabamos, editamos, ya tenía aquí un escrito. Y bueno, estamos acá estrenando el corto.